La ausencia de Daniela Alexis, alias La Bebesita, en el programa Enamorándonos no se debió a un supuesto rompimiento con la televisora de Ajusco, sino todo lo contrario. La joven, de 27 años, logró hacer de su propia vida un show consiguiendo su propio programa, donde contará su día a día. El programa de citas catapultó a diversos participantes dentro del mundo artístico. Los Zulos y Pepe Pepe en el camioncito de hoy, se raten el programa de radio de Sanik Berman y a La Bebesita con su propio estelar. Era de esperarse que a Daniela le fuese de maravilla, pues desde el momento en el que se estrenó en la pantalla, su polémica personalidad y figura causó conmoción, a tal grado que el programa de citas le dio un lugar como crítica de sus compañeros. Eso no fue lo único, pues después le auspició su primer sencillo musical llamado «Quieres ser mi novio», tema que estrenó en Enamorándonos, mismo que el día de hoy presumió ante las cámaras de todo un show. La bebesita se presentó ante el público del proyecto conducido por Laura G., Cintia Rodríguez y Roger González para presumir su nuevo look. Frente a las cámaras de todo un show aceptó que su canción es un hit, registrando más de un millón de reproducciones en YouTube. Además, aprovechó el espacio para contar su nuevo proyecto, que será muy parecido al famoso reality de las hermanas Kardashian. La noticia no extrañó, pues la bebesita es conocida por ser seguidora de la vida de la famosa socialite, así como de las de sus hermanas, por ello, expresó su felicidad, porque el proyecto se ha estrenado en televisión abierta. Lo verías. Con información de Instagram, arroba todo un show y tv notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.